Hola queridos lángaros, bienvenidos al capítulo número 3 de Yakuza Kiwami, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. La vez pasada Shinji nos quedó prometiendo para ir al funeral de Sera. Ahorita nos volvemos un poquito, parece en el tiempo, a cuando un poquito antes de que Nishigiyama fuera el patriarca de su propia familia, como estamos viendo precisamente, a ver cómo fue que llegó a esa decisión, parece que Kashiwagi le ayudó. Órale, le dieron gente de la familia Kazama. ¿Quién lo habrá hecho cambiar tan drásticamente? Ah, por si no te has dado cuenta, men. ¿Eh? ¿Kiryu? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuándo lo quisieron mandar matar? Ah, o sea que la familia de Nishikiyama sería quien lo aceptaría de nuevo. Así es, órale. Cabrón, te ayudó a salirte del pedo ese de Dojima. No sé, que lo que querían hacer con Kiryu, que era darle su propia familia, se lo hicieron a Nishikiyama, a final de cuentas. Ah, qué buen título, un funeral de golpes. Como nalga de bebé. ¿Para qué te ríes, pelón baboso? He, 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 he. Bueno, ¿Kiryu fue algo muy divertido? Sí. Casi lo que gustó. Sí, claro, claro. ¿Entendido que tiene que dar la pena? Puedes dejar un poco de mano a mi. Sí. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Gazo! Y va a estar presente en la funeral, ¿verdad? Sí, la va a querer armar de pedo. Completamente. Encubierto. Como dice el dicho, ¿no? Confúndete con el paisaje. En este hospital, hay un padre de Kazama. Y me voy a dar el control de Kiryu. Ok. A ver. Aunque para caminar despacito tengo que ir con el R1 presionado, ¿no? A ver. Órale, una sección de... de stealth. ¡Me van a ver! ¡Nope! A ver ese hermano que se voltee. A ver, a ver. Es por aquí, ¿no? A la derecha. A ver. Gato, madre. ¿Cómo voy a pasar de este güey que está volteando a ver? Directamente por donde tengo que pasar. ¡Hijo de la chinga! ¿Puedo pasar por acá? ¿Cómo no queriendo la cosa? Yo creo. Órale. Mientras vaya así despacito, despacito, parece que... Nadie me pone como que demasiada tensión. Ok. ¿Es Shinji ese? Pues me dijo que me iba a esperar aquí, ¿no? Ah, sí. Ok, ok. Te voy a conseguir el... el listón. ¿Cómo encontraré ese listón? Platiquemos con esta gente. A ver. Ah. ¿Cazamá? Ah, de menos mal está de mi lado, ¿no? Piensa igual que yo. Ok. Este carnal no nos dio nada, así que... Ignorémoslo. Bueno, creo que caminar un poquito a... a paso normal no me hará... No me hará mucho daño. Quiero creer. Ajá. Ok. A ver, platicamos... Oh, ¿tengo que volver por el otro lado? A ver. Oh, se volteó. Ja, ja. Y pensar que este día llegaría. No, no puedo pasar por aquí. Hay una... pared invisible. A ver, vayamos por este lado. Estos güeyes no dan... los listoncillos. No. Para acá no creo que sea el camino correcto. Acá no hay nada. Tengo que devolverme por completo. Ok. Va que va. Ah, cabrón. Este güey no me da el listoncillo. A ver. Inga, su madre. A ver, ¿un nombre falso? Creo que si pongo mi nombre real... me voy a meter en un pedonón. Inga, toma. No, ma. Valiendo. Me lleva. A ver, ¿y si hablo con este carnal para empezar? A ver. Kiryu. Ok, ya. Ya se las huelen, entonces. De que en realidad ando por aquí. ¿Quién será este carnal? ¿Quién me dará ese maldito listón? 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 Bueno Intentemos pasar desapercibidos nuevamente No tengo que hablar con ese men tampoco entonces Ok Me preocupo el maldito listoncillo ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué hablemos con este? Y si pues ¿A quién le preguntas menuno que va llegando? ¿Esta mujer me dará el listoncillo? A ver Y no, tampoco Espero no me vea ese carnal Ok, ok Que le saque la vuelta de la entrada, correcto Pero no me pongas enfrente Del güey que viene de allá, a ver Ok, veamos si ahora sí podemos Porque imagino que para acá para adentro de la construcción No puedo pasar Pero Hagamos el intento nuevamente para este registro de aquí Ok Ok Intentémoslo otra vez, a ver si funciona Le digo que una familia Dojima ¿Ex-Dojima? ¿Ex-Dojima? Sí Gracias Esa era la respuesta correcta para empezar ¿Habrá sido él? Pero yo lo que quiero es el listón Carnal No me importa entrar Ok ¿Se habrá quitado el güey que estaba resguardando acá? No Ok Ok, ok Entonces tendremos que entrar, ¿no? Al funeral acá Digo, ya estoy registrado y todo ¿Qué tan peor puede ser? Oh, perfecto Oh, perfecto Ok, ok, ok Ok, ok, lo tiró Por acá Ok, veamos Aquí debe estar tirado el listoncillo de este men La pregunta es ¿Dónde? ¿Dónde habrá tirado el listoncillo este men? Ya lo vi Aquí está Perfecto Ahora sí, ya podemos reunirnos con Shinji otra vez Hijo Que la chingada Ok Ok, pues parece que no sirvió por acá Volvamos a meternos y ver a quién le podemos quitar el listoncillo A ver de qué forma Porque Yo pensé que ya estaba hecho, pero en él Ok, a ver este hermano ¿Verdad? Pero el manager... ¿No? ¿No has buscado el listoncillo? No hay problema No hay problema Eso es ¿No? 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 ¿Qué obole? ¿Qué pasó, jefe? A ver Si hablemos con el que va a renunciar ¿Dónde se habrá ido? A lo mejor y le puedo convencer a que me dé el listoncillo A ver, a ver ¿Dónde estás, carnal? ¿No? ¿No? No me despejaste a mi No me preocupes A mi El director Ese vio Casi más bien ¿Dónde está? Me dejó el camino abierto para yo Encontrar su listoncillo Y vámonos Ahora sí Ok, bote de basura Bote de basura, acá estás No, ahí no estaba Acá hay otro bote de basura Pero no tiene nada Acá hay otro bote de basura Perfecto ¿La tengo que equipar o ya me la pone automáticamente? A ver Equipamiento Accesorios No, no aparece Nada más me acerco y listo, ¿verdad? Ok, con permiso Soquete ¿Quién es? No es ser Digo, no es Shinjo, sí Lo oí muy pelón ¿Qué? ¿Achis, achis? Ya lo estaba esperando, me imaginé Nishikiyama ¿Qué? ¿Qué? Eso crees, ¿ah? Ahora sí Agárrate, carnal Tranquilo Tranquilo, hermano Tranquilo Ah, ¿cómo me pegó si estaba a un lado suyo ya? Vámonos Ah, no puede ser, ¿vieron el golpe de lado? Ay, güey Oye, tranquilo Oye, tranquilo, hermano Ese Yasuda está bueno, ¿eh? Me pega hasta de lado el mendigo Oh, se puso bravo Ah, no puede ser, no puede ser, no puede ser Ah Adiós cuando hacen eso, que hacen un combo que no lo puedes interrumpir ¿Te estás volviendo a recuperar según tú? Vámonos Pues muy bravo, muy bravo Pero aún así se la pellizcó Ahora Agarremos un poquito de chela Y utilizamos esos puntos de habilidad Ok, más HP Adelante Ahora sí, buscamos a Shinji Ni nada todavía Ah, ¿es él? Ok, no lo reconocí Ah, ¿es él? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, si he de esperar, hay que ver primero que hay aquí en el cuarto. Ok, con el R3 puedo pasar a la perspectiva de primera persona. Ok, a ver. Este es Cera. Ah, cabrón. Ah, ok, ok. Es lo que duró siendo el presidente del 93 a 2005. Se me hace un poquito de tiempo. Voy a decir, ¿qué? ¿12 años? No puede ser su edad. Obviamente. Ahora, Kazama. Y luego sigue Nishiki, ¿no? Uh-huh. Qué diferente se ve. Y luego sigue... Ah, entra en primera persona. Este es el de la familia Shimano, ¿no? Es precisamente Shimano. Y por último... Dojima. Llegó Kasama Llegó Kasama Llegó Kasama Llegó Kasama O él lo mandó a matar, de seguro Vamos con el pelotas Ah, está nada más guardando la puerta el mendigo A ver, vamos a ver el modo bestia Vámonos, ahora déjense venir Ay, güey, era mentira Creo que el que más me conviene es este, el brawler Ok, uno menos, dos menos ¿Y tú? Mientras tanto, Kazama ahí agonizando, ¿no? Ah, no le tiene Y listo Ahora sí, pelucho, ¿se vas a dejar venir o qué andas? Vámonos, date tú Así que los tienen juntos Ahí se ven Perdedores Superhero landing Bueno, no necesariamente, ¿no? Pero casi, casi Solamente es correr No ocupo pelear con ellos La cosa es, ¿por dónde está la salida? Por aquí no Obviamente O sí tengo que pelear con todos ellos Ah, es que ya está la puerta tan baboso yo Agarré para el lado incorrecto Corre, corre, corre A ver No, parece que sí tengo que pelear con ellos Bueno Quítate ¡Quítate! ¡Que te quites! ¡Vámonos! Dropkick Creo que voy a irme sobre el de los cuchillos Porque es el que no me va a dejar pelear ¿Ven? ¡Abranse! Ah, pensé que le iba a poder hacer el finish and move a alguien con el Con esta cosa Con la lámpara Ok, la chinga A ver Ahora sí ¡Vamos! A ver si se levanta por más Vámonos Uno menos Otro menos Nada más me queda este carnal Ahí estamos ¿No? Se volvió el de los cuchillos para allá Ah, es que hay varios Ok, me falta una más ¡Ah, su madre! Vámonos riendo Vámonos ¡Ah! Ah, pensé que le iba a decir Traga tierra, güey Pero en él ¡Vamos! Échenle más agua, hombre ¿Qué? Dijimos que hay primero el de los cuchillos Eh, eh No me puedo subir ¿Qué? Oye, tranquilo, hermano No manches Le quiero pegar a uno Y otro por la espalda llega ¡Ay, se burla de miel Muy cabrón! Vamos sobre el gordo este ¡Vamos! Ah, no, no está gordo Nomás es grande ¡Ah! Si les digo que los de los cuchillos Arrojadizos No te dejan pelear a gusto Ok, acá están las Escaleras Son dos Ok, vamos sobre el otro ¡Ah! Pensé que lo podía hacer El finishing boom Antes de Que se levantara Pero en él Creo que será mejor Tomar algo de refresco Porque si no Aquí me van a Torcer A ver Que sí Ok ¿Dónde está el de los cuchillos? ¿Quién es? ¿Este güey? Sí Precisamente Y luego este de acá Buscamos el de los cuchillos Otra vez Que si no No nos va a dejar Pelear a gusto Ahí está Muerte Ok A ver No, eso no quería hacer Quería agarrar el cuchillo Pero bueno A ver, cuchillo Vámonos ¡Vamos! Entre cuchillos Salen las tripas Quedó golpecitos más Ahí está Y se acabó ¿Nomás queda él, va? Sí Si agarramos la espada Un poquito más larga Levántate, carnal Y chela Perfecto Ok La salida era por aquí Pensé que era por el otro lado Y más chela Ahí a la derecha Ingazo Y se me acabó La premia ¿Eh? ¿Tumba aquí? Ahí está Pero cáete, güey ¿No se cae el mendigo? Ahí está Ya se cayó Mta mano No alcanzé a hacer el finishing move Ahora sí Tomala, carnal La mejor forma De abrir puertas ¿Luego por dónde? ¿Por aquí? No Oh, miren aquí Un objeto Nice Pues ¿Para dónde? ¿Tengo que abrir la puerta Con esta cosa o qué? No Quítate tú Entonces por aquí No era el camino ¿Otra vez para adentro? Ok Ábrete, carnal Este carnal Tiene cuchillos arrojadizos Ah, sí Así que sobre el primero Si le puedo hacer finishing move Adelante Vámonos Pensé que iba a ser un hit action Ahí diferente No te levantes No te levantes, carnal Ay, quédate Y abrir la puerta con él Claro ¿No hay ninguno con cuchillo? Creo que sí Ah, uno de acá Exactamente ¡Vamos! ¡Vámonos! Hay un estilo que te permite agarrarlos Y utilizarlos hoy mismo Si encuentras de sus camaradas ¡Au! Y uno menos Por cierto, ahí hay un objeto que no he agarrado ¡Vamos por él! ¡Uy! ¡Ja, ja! Y creo que es todo ¡Uy! Strike Que bueno que me previne Y compré cosas antes de venir para acá ¡Bye, bye! ¡Ay! Por andarme burlando de él Ok, ahí se te acabó el corrido ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora para dónde? Para acá Ok A ver, ¿podría agarrar las bancas? Con el modo Beast Eh, na Pues el bueno es este, entonces ¡Vámonos! A ver, carnal No te pongas bravo Ok, objetitos, objetitos Vamos a tomarnos una chela No me puedo subir habilidades Perfecto Ah, Heat and Health No, no La pura La pura vida ocupo Y habilidades ¿Podría subirme más HP? Sí Como les digo Nunca está de más Más y más y más vida ¡Vamos, pues! Se supone que debería huir, ¿no? Pero bueno Como suele pasar con Kiryu Le vale Camote Y se va derecho al A donde está el pedo ¡Vámonos! Y le mete la cara Para que le peguen, aparte Estos carnales se me quedaron viendo ¿Ve este wey qué? Ah, que la chingada Yo de baboso Que no me quito Ah, resulta que es con el círculo Y no con la X Son bastante generosos Con los objetos Para recuperar vida Ah, cabrón Le di la vuelta completa ¿O cómo? ¡Ay, wey! Primero sobre el que tira Estas chingaderas Miren el otro objeto acá Vamos por él Otra patadita Para que te eduques Ok A ver si Si le damos con el Beast Se ve bastante chido Los efectos del modo Beast Es muy poco elegante Y te tienes que poner en medio De todos los golpes ¡Ah, que la chingada! Edúcate, carnal Vámonos Era para acá Para la salida Pues sí, no, obvio ¿Qué? ¿Majima? ¿De dónde saliste De la nada, carnal? Y vámonos De las greñas Quítate Te iba a sacar Nel Y otra vez Amo de las greñas Tiene bastante vida A su madre Todo bueno el combo ¡Au! ¡Mátate! ¡Ah, si le alcanzé a matar! ¡Perfecto! Vamos, después de la madriza Que te puse No te queda de otra Que si, me emociona El verte otra vez Pues sí Venga Tú, contra el peluche Voy A ver, utilicemos Esos puntos de habilidad Que tengo a la mano ¿Me van a dejar? No ¿O sí? Sí, 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 sí Ok ¿Qué será bueno? No tengo, ¿verdad? Para comprar esto Ni por qué me Me enfrenté ahorita a Majima Tengo tres ¿Puedo comprar más vida? Y sí Sí puedo Ok Hubiera comprobabilidades ¿No? Pero meh ¡Au! A ver, vamos a ir con el modo Beast Porque son muchos Es más fácil con esta ¡Vámonos! Más que le vale un poquito Como que el daño que le hagan Me encanta la forma de De poner guardia con este modo Es nomás ponerse durito Así Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, le quité la espada Perfecto Listo ¡Ningazo! Ahora sí viene el bueno ¿Qué modo será el bueno? ¿Rush? Intentamos con el rush primero Quita poquito Pero Te permite moverte Esquivar Bailarle Así ¡Ay, güey! ¡Uh! ¡Wow! ¡Asuma! Levántate, levántate ¡Oh! Tengo que pelear como Como lichador de sumo ¡Oh! Creo que sería bueno Tomarme una Uno de estos Sí, cómo no Que me dé un poquito De los dos ¡Uy! ¡Ah! ¡Quítate, quítate! ¡Ah! Me emocioné Darle de dos De dos A ver si lo mareó ¡Ah, no machos! ¿Cómo me pego eso? Si está justamente En su espalda Bueno Así de perro Shimano Que no siendo Que estás a su espalda Te alcanza a pegar Y no, no lo puedo ¡Au! No lo puedo Turdir con Con golpes ¡Eh! ¡Sáltame! Que me sueltes Hombre, te digo Necio el vato ¡Que me sueltes! ¡Nel! ¡Ah! ¿Cómo me agarró Otra vez Si estaba de espaldas Y todos los demás Viéndome No me había puesto A pensar en eso Ah, miren Aquí hay un objeto Que puedo agarrar Pero en realidad No me interesa tanto ¡Ay, güey! A ver, ponemosle un rato Con el Con el Roller Mode Así lo puedo tumbar O algo Para hacerle un Finishing Move Y bajarle un poquito Más la vida Lo que pasa es que No, este güey Está muy duro No, me conviene Más el Rush Así le puedo esquivar Más los golpes ¡Au! Bueno, menos ese Tendría que hacerme Para atrás Pero soy medio burro Espírenme A ver ¡Sí! ¡Ah! Ese nunca se lo puedo esquivar ¡Uy! Pero quítatele Enfrente ¡Uh! Suéltame Bien ¡Ah! Qué necedad Este vato De tirar agarres ¿No? ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Qué necedad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué la chinga! ¡No les digo! ¡Ah! Y ahora que estaba Enfrente de él ¿No me agarró? Retiro lo dicho ¡Ah! ¡Qué la chinga! ¡Ah! Pero quítatele Enfrente Para que tomes Otra chela Porque Está poniendo Bastante duro Este carnal A ver si hacemos O intentemos Algo un poquito más ¿Cómo se llama? Creativo Por decirlo así A tumbar esta cosa ¡Vámonos! Justo lo que quería Hacerle un hit move Un hit move ¡Vámonos! Ahora vamos a agarrar Otra vez Hit Para poder hacerle Con el otro Ese golpe Me lo telegrafé Como tres años Pero aún así No lo puedo esquivar Sobre todo Porque el combo Uno y dos No se puede Cancelar tan fácilmente ¡Oh! Ahora sí pude ¡Uy! ¡Sáltame! Si es que me agarra Cuando ya estoy dentro Del combo Y no lo puedo esquivar ¡Ah! ¿Cómo te odio Shimano? ¡Sáltame! Ah, no puede ser Hijo ¿Cuántas veces Me lo ha tirado Y todas Todas me las ha dado Bueno, menos esa Ni esa ¿Quitaron el candelabro Del otro lado? Ah, no, ahí está Ay, ahora me agarro Por atrás Ah, no puede ser Si lo había esquivado Pues ¿Cómo está eso? Uh, pensé que me iba a pegar ese Con el codo A ver, modo Beast Agarramos esto Vamos a ver si le podemos pegar ¡Vámonos! Así como no ¡Vamos! Y otro ¡Toma! Uh, no le bajó tanto Ya está cansando Qué bueno Que muestre un poquito De debilidad Porque no manches Si todo el tiempo Va a pelear así Aunque no tenga Nada de vida A ver Digo, qué bueno Que me preparé Y agarré de estas cosas Porque si no Uh Imagínense ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame! Tres horas después de tirarles madrazos a este güey Bueno, como dijeron El boss ponga a tres horas después El sopapón que me dio O sea, porque soy de nivel 1 Pero se me hace que no le hago nada de daño Bueno, nivel 1, pero De nivel muy bajo No, pues yo creo que de poco en poco Se hace mucho, ¿ven? Ah, Nishiki, ahí estaba, órale Y se les peló Baltasar Uf Bueno, desgraciadamente aquí que terminó el capítulo número 3 De Yakuza Kiwami Yo fui Roberto Sainz O Rob Sainz en Twitter Les recuerdo que nos visiten en las redes sociales En Facebook, en Twitter, en Twitch Con la de Buena Langaria También en YouTube van a poder encontrar los demás Gameplays de Yakuza 5 Y de los demás juegos que tenemos En fin, muchísimas gracias por acompañarnos Y nos vemos en la próxima Stay Metal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!